Mucha atención que nuevamente los ciclistas son protagonistas de accidentes de tránsito en Bogotá. Esta mañana un joven que se movilizaba en bicicleta fue arrollado por un articulado de Transmilenio y murió. Tenemos reportes en vivo con estas y otras noticias Caracol del Día. Comenzamos con Juan Carlos Villani. ¿Qué detalles hay del accidente del ciclista y cuántos van en menos de una semana, Juan Carlos? Daniela, este hecho se registró hoy hacia las 8 de la mañana en este sitio donde estamos del norte de Bogotá. Esta es la calle 127A con avenida Suba. El joven, viciusuario, venía con su bicicleta intentando cruzar de un costado al otro de este paso peatonal, pero fue atropellado por un bus articulado de Transmilenio. Este joven perdió la vida de manera instantánea. Este ya es el tercer caso de un ciclista muerto en la última semana en accidente de tránsito en Bogotá. El joven se movilizaba en su bicicleta por este cruce peatonal de la calle 127A en el barrio Las Villas cuando fue atropellado por un bus articulado de Transmilenio que iba por la avenida Suba. Según testigos, el ciclista al parecer intentó cruzar sin mirar. El ciclista de 25 años al parecer se movilizaba sin los elementos de protección. En la zona donde ocurrió el accidente, sorprendimos a otros viciusuarios cometiendo la misma infracción. Hoy es día de ciclovía, entonces voy a la ciclovía y normalmente ciclovía no utilizo, estoy como muy ocasional. En la ciclovía no veo necesario usar el casco porque va uno muy suave. Y a otros que deciden movilizarse por la calzada donde van los vehículos. Es peligroso, es peligroso andar por allá, pero aquí también, a veces si uno va muy rápido, tiene su inconveniente. ¿Pero es más seguro andar por la ciclorruta o por la calle? No, por la ciclorruta. Con este ya son tres los ciclistas muertos en accidentes de tránsito esta semana en la capital del país. Según el más reciente estudio de Bogotá, como vamos, en el 2009 hubo 189 ciclistas heridos en Bogotá, mientras que en 2016 hubo 730. Según esas cifras, en 2009 murieron 40 ciclistas y en 2016, 72. Lo que ha dicho la empresa Transmilenio es que inicialmente lamenta la muerte de este joven viciusuario y que ya hay dos frentes de investigación para establecer exactamente qué fue lo que pasó. Según cifras de la Secretaría de Movilidad del Distrito, el año pasado murieron 71 ciclistas en accidentes de tránsito en Bogotá y este año esa cifra se ha reducido en un 18%. En Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Gracias, Juan Carlos. La pregunta también es qué tanto influye la falta de cultura ciudadana en la calidad del servicio de Transmilenio. Expertos de la Universidad Nacional concluyeron que existen comportamientos inadecuados que afectan la prestación del servicio. María Camila Realfe salió a las calles para comprobar lo que encontró. Buenas tardes. Nosotros realizamos un recorrido en el cual nos fue bastante regular, donde se evidenciaron esta falta de cultura de algunos ciudadanos. Según los expertos, la falta de cultura de los usuarios hacen que otros ciudadanos repliquen estos comportamientos y afecten a los más de 2.500.000 ciudadanos que al día en promedio utilizan un sistema como lo es Transmilenio. Al iniciar nuestro recorrido encontramos escenas como esta, usuarios que se ubican al borde de las puertas sobrepasando el límite marcado mientras esperan el articulado. ¿Por qué arriesgas acá tu vida? Errores humanos que pasan. Y las puertas están así por la misma gente. Otros ciudadanos ingresan paquetes y maletas que sobrepasan los límites permitidos en los buses. Además de violar la norma, reducen el espacio e incomodan a los demás usuarios. ¿Considera que el uso de estos paquetes puede incomodar la estabilidad y por sobre todo la comodidad de los usuarios de Transmilenio? Pues por donde más nos transitamos, toca por el Transmilenio porque como quitan las bucetas. La falta de cultura es tal que al momento de salir del bus, muchos describen la situación como caótica. Así es todos los días y casi no podemos salir y la gente no va al espacio. Si no tiene conciencia sobre lo que está pasando en el transporte, como haciendo la fila correctamente o seguir las normas que hay en el Transmilenio, pues no se puede hacer nada. Por estos actos, los más perjudicados son niños, personas en condición de discapacidad y personas de la tercera edad. Las personas se hacen las dormidas o la gente joven sentada en las sillas azules. ¿Por qué estás utilizando una silla azul si es exclusiva? Ay, porque vengo agotada. Según los expertos, la falta de cultura de algunos usuarios hace que otros ciudadanos repliquen estos comportamientos. Así lo reveló un estudio de la Universidad Nacional, publicado hace aproximadamente seis meses. Lo que se está tratando de hacer con algunos operadores es justamente ayudar a que dentro de las estaciones y dentro de los articulados se mejoren las relaciones. Para analistas como Fernando Rojas, la falta de cultura ciudadana también es consecuencia de la precariedad del sistema. Hoy Transmilenio saca lo más salvaje que tenemos los usuarios. No importa de dónde sea la persona, no importa su nivel de educación, tan pronto entra Transmilenio, se transforma y se vuelve una persona agresiva que no respeta las normas. Los comportamientos prohibidos en el sistema aparecen consignados en el manual del usuario de Transmilenio, que puede ser consultado en la página web www.transmilenio.gob.com. Pues Transmilenio nos ha contestado y ha dicho que se ha invertido en campañas de cultura ciudadana, que han funcionado y que lo seguirán haciendo para evitar esta problemática que hoy afecta a niños, adultos mayores y sobre todo a personas en condición de discapacidad. Yo me despido desde el norte de Bogotá, María Camila Realfe, Noticias Caracol. Y Transmilenio pidió mayores controles a las empresas encargadas de los buses articulados de la fase 1 que cubren la ruta de la avenida Caracas. La decisión se produce luego de que en menos de 15 días dos de esos vehículos en movimiento perdieran sus llantas. Juan Carlos Pardo estuvo en una de las inspecciones. ¿Qué encontró Juan? Lo que encontramos, Juanita, buenas tardes, fue un equipo técnico que está supervisando cada una de las llantas de los diferentes vehículos articulados de Transmilenio. Eso para medir qué tan seguras están las llantas y el procedimiento a seguir. Inicialmente no es posible determinar qué se encuentra por el elevado número de buses, pero todo ese proceso de revisión estará terminando esta semana aquí en Bogotá. Frenos, llantas, suspensión, posibles fugas de fluidos y excesiva contaminación son algunas de las cosas que son revisadas a los buses articulados de Transmilenio de la fase 1 que cubren la ruta de la avenida Caracas y que según la personería distrital ya cumplieron su vida útil. Transmilenio, aunque asegura que no es así, decidió revisar. Estamos verificando la flota, recapacitando nuevamente a todos los técnicos que trabajan con ellos en las rutinas de mantenimiento. Están también con los proveedores, se han sentado para mirar específicamente y nosotros también tenemos a todos nuestros técnicos de Transmilenio que durante este fin de semana han estado en los distintos patios en el compromiso de poder revisar a la totalidad de la flota. Transmilenio aseguró que se trata de vehículos que aún tienen vida útil. También es importante que tenemos certificaciones de los fabricantes de que esta flota todavía puede funcionar hasta un millón quinientos mil kilómetros. Esta flota hoy tiene en promedio un millón, un millón cien mil ciertos algunos vehículos. Víctor Raúl Martínez, gerente de la concesión, aseguró que esta semana terminará la revisión de todos los buses para tranquilidad de los usuarios. Y en el caso particular de las llantas, dado los incidentes que hemos tenido, estamos inclusive colocando unos nuevos accesorios, unos corbatines que son unos seguros para evitar que en caso de que falle un perno la llanta se salga. Según la personería, por demoras de la alcaldía en la licitación para incorporar a esta ruta una nueva flota de articulados, los bogotanos tendrán que utilizar estos buses por lo menos dos años más. Bueno, es un esfuerzo de Transmilenio, es un esfuerzo de los concesionarios para prestar un mejor servicio, pero finalmente el resultado de toda esta observación, que de hecho ya se viene adelantando en horas del día y en horas de la noche, mientras los bogotanos duermen, pues se dará a conocer próximamente por Transmilenio. Desde el sur de Bogotá, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.